Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Oro Donalock, bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar, en fin, he estado olvidando a Psyduck y bien, 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 me gusta, me gusta esta salmora que tiene este, este que es Psyduck, salmora, es un muy buen ataque, para la gente que no lo sepa, si al rival le queda la mitad o menos de sus PS, el ataque será el doble de fuerte, de fuerte, perdón, es decir, 130 de potencia, lo cual es una auténtica, auténtica burrada, tipo agua puro, aclimatación, anula los efectos del tiempo atmosférico, no se ve de nada aclimatación, sinceramente, pero tiene buena defensa, 20, buena defensa especial, 20, buen ataque especial, 22, es un Pokémon interesante, ¿no? lo siguiente, sinceramente, así que no está mal, le va a nivel 13, yo al 16 y de verdad al 15, así que ahora mismo tengo un equipo no muy potente, pero tampoco muy flojito, por así decirlo, así que nada, tenemos que ir hacia el Pozo Slowpoke, pero antes quiero pelear contra algún entrenador de la cuba anterior para coger dinero y de ese dinero comprar Pokéballs para poder capturar Pokémons en el Pozo Slowpoke, evidentemente, porque todavía necesito capturar Pokémons, lo que viene siendo ya de ya, o sea, a muerte, así que, sin más dilación, voy a ponerme el repelente, vamos a ir rápidamente, obviamente, repelente, aquí está, para eso los compré ayer, para tenerlos, repelente, lo uso, Folan ha usado el repelente y nos vamos de lleno a enfrentarnos contra esos entrenadores, tengo a Saiyrax de primeras y espero no utilizar o no tener que utilizar a cualquier otro, vale, por aquí no hay nada, perfecto, vamos por aquí, donde entrenadores, vale, aquí hay uno, dame toda la pasta y encima ahí hay un objeto, lo cual es interesante, el Supersónico de Zubat confunde mis Pokémon y eso me preocupa, en fin, episodio número 7, he perdido dos vidas en 7 capítulos, hermanos, creo que vamos por el buen camino de hacernos un equipo sólido, creo que vamos, repito, creo que vamos por el buen camino, luego pasa o puede pasar lo que pasa siempre, que puede que el Inun tenga mismo destino o algo así por el estilo, me caga en toda la cona, pero en teoría no, porque está a nivel 6 y Ciarell debe de matarle de un golpe, no, le he matado de un golpe, en Viteigno, bueno, menos mal que es en Viteigno y si tipo agua, perdón, así que no me debería quitar mucho, de hecho no me quita una mierda, salmuera para todos y es el Inun debilitado, vale, perfecto, como os digo, vamos a ahorrar ahora dinero para comprar Pokéballs, sabéis que las Pokéballs no son mis bolas favoritas, ni mucho menos, porque ayer, viste lo que pasó con el Mr. Mai, me cago en todo, pero tampoco pasa nada, vamos, seguimos luchando a muerte, ese Teratini no creo que tenga ningún problema, vamos a pasarlo rápido, salmuera para todos, salmuera para todos y ese Teratini fuera y me da 192 Pokédolores, que es una mierda, no, lo siguiente, me cago en la cona, encima envía algo mamá, que envía, carta cero, carta, gracias, gran carta, la mejor de la historia, me cago en la verga, vale, por aquí hay algo, vale, aquí hay otro montañero, vale, debería de, bueno, voy a hablar contra este montañero y ya está, voy a hacer la cuerda huida, nos vamos y nos metemos ya de lleno en el pozo Slowpoke, lo cual, pensaba que me va a dar algo más de dinero los entrenadores y no me está dando nada, 192 me va a dar otro y este me dará pues por el estilo, madre mía y Poudon, menos mal que tengo salmuera, así que nada, el tiempo atmosférico debería de, bueno, el tiempo atmosférico, una tormenta arena creo que no es tiempo atmosférico, el tiempo atmosférico es más bien agua o día soleado, o algo así por el estilo, pero creo que no vale lo otro, en fin, martillazo intenta prender, no está mal, pero prefiero lo que tengo, sinceramente, voy a quitar rayo burbuja porque me vale, derga, prefiero hidropulso o salmuera por el estilo, así que nada, martillazo que es tipo físico, perdón, categoría física, pero es un muy buen ataque, lo vamos a tener y que sea lo que arzúsquera, vale, ratiquet, seguimos luchando a muerte, salmuera para todos, no me hagas destello promo, no me hagas as oculto, what the fuck, nada, no lo falles salmuera, vale, debilitado, siguiente Pokémon que es un Tentacruel, cuidado, eh, cuidado que Tentacruel puede ser problemático, tengo tipo veneno, tengo a Debrard que es tipo psíquico, lo que no sé si es al revés, el veneno puede al psíquico o el psíquico puede al veneno, oh, siempre se me olvida, creo que Debrard debería de poder contra este, ¿verdad? Creo que sí, psíquico para todos, sí, vale, es muy eficaz, vale, 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 a ver, lo sabía, el 99,9%, pero siempre está esa duda de si es así o al revés, vale, me cago en la cona, ¿cuánto me ha dado? Me ha dado, creo que no sabía esto, vale, 256, creo que tengo para dos Pokéballs, me cago en la verga, dos Pokéballs es mierda, pero mierda, mierda, perdonadme que vaya lento, pero después de los episodios que hemos visto, eh, he avanzado bastante rápido y me he quedado parado en esto, en el episodio anterior y en el anterior, me he quedado un poquillo ahí en plan, pues que es que quiero capturar Pokémons y es que lo necesito, me cago en la cona, pero bueno, nos ha salido todo a salir a, a pedir de boca, lo cual es bueno porque un único repelente me ha servido para pelear contra dos, para comprar, eh, para poder comprar Pokéballs suficientes como para poder capturar, espero, un nuevo Pokémon, así que nada, nos vemos, ya en el pozo Slowpoke y a ver, la cosa es la siguiente, tengo que pelear contra un montón de entrenadores, tengo Pokémons, bueno, tengo a Magi al 16, tengo a Chingle al, al, al 15 y creo que tengo a, a Syduck al 14, ninguno de los dos, ninguno de los tres mejor dicho, bueno, sí, de los tres, eh, debería de subir a más de nivel 17 porque en Puebla Zalea hay un gimnasio, en ese gimnasio hay un líder, en ese líder hay subidos del líder y seguramente tenga que pelear obligatoriamente contra alguno de ellos, lo cual puede llegar a ser un problema, a ver, Fola, vamos a ver, ¿para qué hemos hecho esto? ¿Para comprar Pokéballs? Pues compra Pokéballs, que se te olvidan, Premo, que se te olvidan, me cago en la verga, vale, mi madre no me ha llamado, así que no me tiene nada guardado todavía, madre mía, mamá, podías llamar para, para ver si me puedes comprar algo, me cago en la cona, vale, Pokéballs, puedo comprar tres, que ya tengo tres Pokéballs, porque no me he quedado sin Balls, ayer me quedé sin Balls, y veo a ver que puedo vender, eh, puedo vender vallas, ¿qué me das por esta? ¿Qué me das? Diez, es que diez no es nada, diez tampoco es nada, y diez no es nada, tijera X, quinientos, pero es que, vale, pantalla de humo, mil quinientos pantalla de humo, vale, pues venga, vendemos pantalla de humo porque me, porque me vale verga, sinceramente, y voy a comprar más Pokéballs, porque es que lo necesito obligatoriamente, ya lo sabéis, hermanos, así que nada, compramos a muerte, compramos, pues todas las que pueda, siete, yo qué sé, es que siete tampoco, tampoco es que sea demasiado, siete, sinceramente, pero bueno, venga, vamos para allá, vale, tengo Balls suficientes como para capturar un Pokémon en ese pozo Slowpoke, por favor, que no sea un Metagross, que no sean, o sea, con otro Psyduck, un Elekid, algo así, me valdría, por favor, te lo pido, o sea, rezaza al Dios Arzús, porque me salga algo guapo, aquí un pozo Slowpoke, perfecto, ahí está este pavo, ¿qué pasa? ¡Hola, Folana! El guardia de arriba huyó en cuanto le grité, pero entonces me caí en el pozo, al caerme, golpeé en la espalda, ya no puedo moverme, si estuviera, si estuviera bien mis Pokémon la os habrían machacado, vaya, así no puedo hacer nada, Folana, demuestra de lo que es capaz de un entrenador Pokémon, vale, 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 la niña de 10 años ya tiene que salvar el puñetero planeta, así que venga, adelante, pozo Slowpoke, a ver qué me sale, 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 no me sale nada, tiene que salir, ahí está, primer Pokémon de ruta, pozo Slowpoke, es ni más ni menos que un Snowball, vale, 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 sí, 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 puede valer, puede valer, vale, vale, puede valer, puede valer, no me voy a quejar, Folana, es que te quejas demasiado, a ver, es que un Snowball, un Granbull, puede valer, pero no, pero no, porque tampoco es tipo así que es tipo normal puro, pero bueno, puede valerme, sinceramente, vamos para allá, tengo 10 Pokéballs, este Snowball se tiene que venir a mi equipo, no está mal este Pokémon, nunca he tenido un Granbull en mi equipo, sinceramente, así que, en fin, veremos, a ver, espero poder capturarle, sinceramente, Sentencia, what the fuck, crítico, Sentencia, un Snowball con Sentencia tiene huevos, a ver, Pokéball, vamos a ver, Snowball, Snowball, por Dios, eh, captúrate, me cago en la cona, vamos, Snowball, 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 en serio, en serio, Snowball, por favor, no siquiera se mueve, que me está, podrías moverte un poquito, aunque seas, Snowball, de verdad te lo digo, un poquito, un poquito, un poquito, cago en la verga de la concha, vamos a ver, por qué, por qué ni siquiera te mueves, cara susto, vale, tiene cara susto, tiene sentencia, no está mal, pero es que ni siquiera se mueve, por Dios, es que el problema es que cualquier ataque le mata, ese es el problema, joder, es que ni siquiera se mueve, tío, o sea, ni siquiera se mueve, que hago, que hago, es que le mata cualquier ataque, tío, cualquier ataque de cualquiera le mata, o sea, es o Pokéball, o Pokéball, y es que ni siquiera se mueve, quiero llorar, Snowball, de verdad, uno, no se va a capturar, tío, no se va a capturar, tío, Dios, necesito Superballs ya, ya de ya, es que las necesito obligatoriamente, las necesito ya, o sea, ya de ya de ya, o sea, cuántas rutas he perdido ya en este puto juego, en esta serie, cuántas rutas he perdido, he perdido muchísimas, tío, muchísimas, vamos, vamos, no se captura, tío, no se quiere capturar, no se quiere capturar, no se quiere capturar, no se quiere capturar, voy a intentar dos más y si no tiro de algún ataque, de lo que sea, de hidropulso, aunque sea, yo que sé, venga, uno, dos, tres, pum, capturado, chocad esos cinco, me cago en la cona, ahí está, Snowball atrapado, menos mal lo que me ha costado, la madre que me parió, y la concha de las conadas, vale, Snowball registra la Pokédex, Snowball, buen Pokémon, no muy, Pokémonada, ¿has visto? Pokémonada ponía, en serio, madre mía, qué spoileraco, ¿no? En fin, vale, ahí está, sí, Pokémonada, ¿en serio? En fin, vale, a ver, no hombre, que se va a llevar este Snowball, a ver, repito, Snowball no es que me haga especial ilusión, especial gracia, pero puede valer también, ¿vale? En fin, se va a llamar, estoy mirando, estoy mirando, Sebastián, Sebastián, creo que no cabe, sí, sí cabe Sebastián, ¿verdad? Creo que sí, si no le llamamos Sebas, Sebastián, ese es el cangrejo, ¿no? Sebastián, el cangrejo de la sirenita, vale, a ver, ya tengo un perrete, no está mal, tenía que llamarla Siri, porque Snowball, Siri, perdón, porque Snowball es un perro, pero, a ver, no, 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 se llama Sebastián y no pasa nada, madre mía, el bug, el bug, el bug, madre mía, ¿quién soy? Si soy el, soy el pavo este, tío, qué cojones, en fin, vale, vamos a curar, Dios mío, ¿qué pasa con los bugs? Vale, entramos, nos curamos y nos metemos ahora sí en el pozo Slowpoke, vale, hemos capturado el Snowball que tendré que levelear fuera de cámara y tiene sentencia cara de susto, cara de susto, no, cara de susto, cara de susto y veremos a ver si tiene algo más, de hecho voy a mirarlo ahora mismo, no sé ni siquiera en qué nivel evoluciona a Granbull, ahora lo miraremos, y por cierto, mucha gente me dijo que, bueno, mucha gente, deduzco que felee ayer diciendo que evolucionaba Saida con Piedra Agua y no, evoluciona a nivel 33 a Goldak y ya está, no evoluciona por Piedra, o por lo menos eso he leído, a ver, tiene muy buen ataque, de hecho me ha salido bueno el ataque y malo en defensa especial, lo cual es bueno, tiene 15 de ataque a nivel 5, es una burrada, no lo siguiente, tiene refuerzo sentencia que es categoría especial, lo cual nada, refuerzo que bueno, refuerzo de ataque nada, lanzamiento que nada y cara de susto, no tiene buenos ataques, además tiene intimidación Sebastián, eh, tiene intimidación Sebastián, eh, no está mal, no está nada mal, podría, cuando sea Granbull puede ser un Granbull, Granbull, eh, con mucho ataque físico, a lo mejor con suerte golpea rápido y encima tiene intimidación que intimida al rival, lo cual es más que interesante, más que interesante, hay que cuidarlo, hay que mimar a ese, a este perrete porque puede ser muy, muy, muy bien, sabes que la intimidación lo que hace es bajar el ataque cuando entra en combate del rival, lo cual es una auténtica burrada y es muy interesante, además, más se le pone un ataque, lo cual es más, más que, más, más interesante aún. En fin, vale, vamos con ella, vamos para allá al evento del Team Rocket, que son unos cuantos combates y la cuestión está en no perder ninguna vida y que ninguno suba más de nivel 17, así que adelante, vamos para allá, vale, un hut hut, sal muera para todos, sal muera para todos, hut hut debilitado, vale, ma guay, podemos cambiar a Joel, que a Joel, Joel, vamos con Sofoco y debería matar de un golpe, vale, muere de un golpe, me da 189 puntos de experiencia, que no es demasiado y ni siquiera suba a nivel 17, lo cual es bueno, vale, Joel puede subir al 17, lo que no puede subir al 18, vale, pero al 17 sí que puede subir, así que, creo que no vamos mal, creo que no vamos nada mal, Llevo un par de episodios bastante buenos, sinceramente, ¿qué es esto? Una tabla cero que me vale verga, podía ser el magmatizador, me cago en la cona, vale, más peleas, adelante, vale, me queda esa, esa y el líder, ¿vale? No está mal, no está mal, pero cuidado, eh, vamos para allá, venga, va, segunda pelea, me sale un duktrío, nada, hidropulso y debería, imagen, no me hagas imagen, capullo, vale, muerto de un golpe, suba a nivel 15, no está mal, pero le queda muchísimo de... ¡Mewtwo! ¡No! ¡Mewtwo no! Vale, aquí estamos en problemas, eh, vamos con Joel, ese Mewtwo es un problema, eh, ¡Ese Mewtwo es un problema severo! Nivel 11, vale, está al 11, ejerce presión, vamos con Humareda, a ver lo que le quita ese Mewtwo más rápido, no, psicoataque, no me lo puedo creer, psicoataque, ¿en serio? Sí, cuatro. Nivel 11, vale, está al 11, ejerce presión, vamos con Humareda, a ver lo que le quita ese Mewtwo más rápido, no, psicoataque, no me lo puedo creer, psicoataque, en serio, psicoataque, psicoataque, en serio, Magmi, Magmi, aguántalo, por Dios, aguántalo, 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 dos PS, dos PS, ahí está Humareda para todos, y tengo que cambiar de Pokémon obligatoriamente, pero, madre mía, dos PS, madre mía, más de la mitad de la vida, ¡quemado! ¡Pum! Vale, 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 tengo que cambiar, tengo que cambiar de Pokémon obligatoriamente, pero ya, eh, pero ya de ya, vamos a cambiar a Debrard, que es tipo psíquico, vale, bien hecho Joel, madre mía, madre mía, ¡puff! He estado a nada, a nada de perder otra puta vida, vale, gravedad, me la pela, verga, vamos con psíquico, no sé por qué hago psíquico, psicoataque, me va a quitar nada, ahora, ahí está, psíquico y le mata, bien, 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 perfecto, vale, Debrard sube al 16, cuidado, y Magmi no sube al 16, Perfecto, vale, 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 bien, bien, madre mía, ¡hostia concha, tío! ¡Hostia, hostia, hostia, tío! ¡Madre mía, psicoataque que tenía el capullo, psicoataque que es el mejor ataque de tipo psíquico, creo recordar, una auténtica burrada de ataque, y a ver, debería de irme a curar, pero ¿qué somos? Fueganos o huevones, me cago en la cona, adelante, vamos para allá, peleamos con esto y las fuimos a curar para pelear contra el líder, ¿os parece bien? Sí, no, no me da igual, en fin, obedecer, te arruinaría la reputación del Team Rocket, vamos para allá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tienes? No tengas otro Mewtwo, yo creo que un legendario ya no me puede sacar, o sea, vamos a ver, el juego en teoría está randomizado para que los Pokémon malos salgan a principio de nivel, y los Pokémon fuertes salgan al final de la serie, pues ya veo que eso es puta mentira. A ver, es tipo roca planta este puto, ¿eh? Es tipo roca planta, ¿qué haces? ¿qué haces, Pola? A ver, tipo roca planta, podría sacar a Debrar, roca... Sí, sacamos a Debrar, vamos para allá, a ver, ¿qué me hace? Agarre, nada, vamos con Psíquico para todos, le mata de un golpe, no, pero ahora sí muere, perfecto, creo que ha hecho planta feroz o algo así, Tirogue, vale, con Tirogue tenemos que seguir luchando, obviamente, porque es tipo Psíquico, así que nada, Psíquico, ese Tirogue tiene que morir porque es tipo lucha, así que muere de un golpe, Tirogue, por el amor de Arceus, pum, muerto de un golpe, bien, Debrar, bien, vale, le queda solamente un Pokémon, ¿o ya está? Un Pokémon o ya está, un Pokémon o ya está, Ductrío, cambiamos de Pokémon, cambiamos a Ciarell, que haga Salmuera para todos y en teoría esta atracción no te enamores, por Dios, ¿eh? Vale, Salmuera, lo siento, pero voy a matar a tu amado, por favor, lo siento, perdón, por favor, perdón Ciarell, pero tu amado ha muerto y a tus manos, así un poco raro, pero ahí está, vale, 294 punto de experiencia, voy bien de nivel, voy muy bien de nivel, el problema va a estar en el líder este del Team Rocket y los súbitos del... del líder, que estoy... Bueno, hay dos al 16, hay uno al 15, voy bien entre comillas, pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado, vale, aquí abajo hay algo, aquí tiene que haber algo por huevos, ahí está una... ¡Carta cero! ¿Por qué carta cero? Es la segunda vez que veo esa carta, ya me cago en la verga, joder, nada, 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 huimos, la segunda vez, bueno, creo que vamos todos en la primera, pero en la... en la cueva hasta donde he leveleado a... a Psyduck, eh... No, sí, si la habéis visto, la carta cero, no, sí, joder, es que pensaba que había leveleado ahí, no sé, se me ha ido la olla, digo, no sé si la habéis visto, o lo habéis visto, o no la habéis visto, pero bueno, que me ha salido una carta cero, me ha salido ya dos veces, ¿no? Creo que sí. En fin, vale, nos vamos a curar y pelamos contra el líder del Team Rocket, ¿vale? Vale, bueno, de momento bien, se ha quedado dos peces, tío, ya empiezan los momentos épicos, eh, ese ha sido un momento épico, eh, cuando he visto que le quitaban más de la mitad de la vida, sinceramente, sinceramente, no pensaba que lo iba a aguantar, o sea, un Mewtwo nivel 11 con psicoataque, pensaba que no le iba a aguantar ni de coña, eh, de hecho, luego le ha quitado más de lo que esperaba con la humareda, me esperaba quitarle bastante menos, pero bueno, he tenido bastante, bastante suerte, de hecho, si este Magby no llegara a estar al 16, está al 15, hubiese, hubiese muerto, o sea, hubiese muerto, y no sé en qué nivel, o sea, no sé cuándo ha subido a nivel 16, pero creo que hoy mismamente, así que he tenido suerte de haber releveado un nivel más, porque si no, no hubiese aguantado ese ataque ni de Blast, en fin, hola viejete, hola anciano, ahora, ahora te curo y ahora, y ahora lo que quieras, en fin, venga, va, vamos por aquí, por aquí, y por aquí, tengo a Zayduk de primera, si no es Katimunga, estos, vale, un Stanky, huimos a muerte y peleamos con contra ti, hola Premaprotón, ¿qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket, deja entrometerte en nuestros, en nuestros asuntos, vamos para allá, Team Rocket, pelea contra el líder, primer líder del Team Rocket, que tiene dos Pokémon, ejecutivo Bob, que es ni más ni menos que un Kangaskhan, vamos para allá, vale, Kangaskhan no, no me debería dar ningún problema, tengo, a cierre al 15, no me debería dar ningún problema, vamos con Salmuera, tengo Ipo, por Dios, me ven un poco de agua, a ver lo que le quitará el Salmuera, más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad, sí, perfecto, poder oculto que no es eléctrico, eh, que no es eléctrico ni planta, eh, uy, tiene pinta planta, eh, no me jodas, eh, no me jodas, vale, no, no, vale, perfecto, algo de agua, Salmuera para todos, este Kangaskhan debilitado, le queda un Pokémon, vale, de momento bastante sencillo este combate, sinceramente, me he esperado un Kangaskhan al 12 o algo así por el estilo, y ya estoy viendo que no, así que, guay, del Paraguay, vale, ahora él suba al 16, cuidado, hermanos, cuidado, me la estoy jugando, estoy jugando con fuego, glamauu, vale, seguimos luchando, Salmuera para todos, y, uy, no sé qué me ha hecho, pero me ha, no sé qué ha hecho, tío, no sé qué ha hecho, por pasarlo, rápido, Magui, todo tuyo, super diente, vale, vale, super diente, vamos con Humareda y ya está, vale, Humareda para este y muerto, madre mía, no sé qué me ha hecho, y digo, me ha quitado más de la mitad de la vida y me cago en la cona, pero no, ahí está, vale, Joel suba al 17, lo cual es un problema, pero creo que podemos solventarlo, vale, el problema está en que Joel suba al 18, ahí así que está el problema, y hay unos cuantos subidos antes de pelear, cuidado, hermanos, cuidado, que puede que me la esté jugando aquí, sí, el Team Rocket se disolvió hace tres años, pero seguimos con nuestras actividades en las sombras, un insecto como tú jamás podrá ser un estorbo para nosotros, ya verás lo malos que somos, hua, 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 hua hua, 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 hua Yo con llegar hasta ahí, yo creo que me contento, sinceramente En fin, pero ahora han vuelto a escena Y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder En cualquier caso, Folana, me has impresionado Será un placer fabricar Pokéballs para ti De momento puedes quedarte hasta que tengo aquí Gracias, RapidBall Bien, RapidBall es buena, es muy buena En fin, vale, vale, la RapidBall de hecho me viene de Putimadry, sinceramente Vale, más, ¿tienes un Bonguri? Vale, te haré una Pokéball Ahí está Vale, tengo el Bonguri amarillo o el Bonguri verde Aroma peculiar que hace tostado Aroma refrescante, yo que sé, este mismamente El Bonguri amarillo Sí, Bonguri, Bonguri amarillo, mismamente Yo que sé lo que puede hacer cada Bonguri, sinceramente Supongo que habrá una lista en internet, pero yo no tengo ni idea No me sé la tabla de tipo, voy a hacerme la tabla de estos En fin, ya sé, ¿quieres el número de teléfono del abuelo? Sí, 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 del abuelo sí, venga va El tuyo también, el tuyo también, no, el tuyo también No, el tuyo no, que eres una niña En fin, si quieres saber cosas sobre los Bonguri, llame a mi abuelo Y ya está, este loco que está ahí ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está dando saltos? ¿Qué te pasa? Slow Slow Vale, nos vamos, minuto 20 de vídeo Vale, y vamos a hacer un breve vistazo He ido a curar, creo que no, ¿verdad? Vale, vamos a curarnos Y vamos a echar un breve vistazo de cómo está hecho el gimnasio Para ver y para pensar básicamente cómo hacerlo para mañana ¿Vale? Porque tengo que pensarlo y consultarlo con la almohada Claro que sí En fin, vale, nos curamos, ahí está Y vamos rápidamente hacia abajo Porque mañana peleamos contra el pavo este Que no sé ni cómo se llama ¿Cómo se llama el pavo este? ¿Cómo se llama? Líder Antón, es cierto Sábelo todo de los Pokémon bicho No va a tener ni un Pokémon bicho Ojalá tenga Pokémon bicho, de verdad Ojalá Vale, a ver ¿Cómo era esto, tío? Porque es que no lo recuerdo A ver ¡Ah! Buf, ya lo recuerdo, eh ¡Brrrr! Ya lo... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Qué tonto soy, tío! ¡Qué tonto! ¡Tontísimo, tío! ¡Soy tontísimo! A ver, a ver, a ver, a ver Joel para todos Hoja afilada A ver, Humareda Y madre mía, Joel Madre mía, la experiencia San Flora En serio De verdad, de verdad, de verdad Para ti todo Para ti psíquico, para todos Vale, cuidado Rayo solar, cuidado con el rayo solar Vale, muerto, un golpe menos mal Y ya está, de verdad Sua al 17 Madre mía, hermanos Madre mía, ¿qué intenta aprender? ¿Qué intenta aprender? ¿Qué intenta? ¿Come sueños? No, me vale verga el come sueños Porque no puedes dormirle Así que no puedo aprender come sueños No quiero come sueños Vale Vale Tengo dos al 17 Uno al 16 Hermanos Hermanos Estamos jodidos Muy jodidos Y encima esto de aquí No era obligatorio de hacerlo Este combate Soy idiota Soy idiota Vale, lo dejamos por aquí Mañana continuamos Vale, espero que os haya gustado este video De Pokémon Oro Donalo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Mañana nos enfrentamos Contra el segundo líder del gimnasio No quiero No quiero perder Ninguna vida mañana Sería putamente clave Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós Un saludo y hasta la próxima